Estamos en los preparativos ¿Sabe empezar? Ya están moviendo el andamio para empezar a calar el monumento. Yo les pongo la cita por el motivo de lo que es. Lo tengo aquí que no sé que sea. ¿Por qué me parece esto? Ah, te dice que apuntes a un rostro y después es para que te pongas una mascarita. No, pero no quiero poner mascarita. ¿Cómo quito eso? Solo ignora. No lo pone a ignorar. Está bien, no se ve en la transmisión. Sí, sí, no se ve en la transmisión. No me gusta. ¡Muy bien, Marín!